A propósito de estas manifestaciones y de todos estos temas de Donald Trump, hay que destacar el análisis que presentó la agencia Fitcher Rating, la agencia calificadora Fitcher Rating, que destaca que Donald Trump representa un riesgo a las condiciones económicas internacionales. Resalta que el tono agresivo y la voluntad de presentar cambios no anticipados a las políticas norteamericanas podrían perjudicar el crecimiento mundial y encarecer los préstamos a los gobiernos. Dice este análisis en donde se destaca que las políticas que ha prometido el gobierno de Trump, como el recorte de impuestos, una menor cantidad de regulaciones al sector bancario y un mayor gasto en infraestructura, podrían impulsar el crecimiento de Estados Unidos, pero afectar a sus socios comerciales, dadas las políticas económicas que está tratando de implementar el presidente norteamericano. Así es que no solamente para México, no solamente para algunas otras naciones, sino en general para la economía mundial, Trump se presenta como una amenaza, Leonardo, a propósito de lo que hemos venido comentando ya en estos días.